¿Qué está en las dos carreteras, tanto Guaymas-Chihuahua como en el caso de Sinaloa? También hay una carretera planteada de Topolobampo a Chihuahua como proyectos regionales, pero hay muchos proyectos dentro que abarcan solamente el Estado, que también estamos considerando. Agua potable, movilidad y también temas importantes, ustedes saben que uno de nuestros proyectos prioritarios es la vivienda. Entonces, cuando estuve en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, planteamos que ahí es donde vamos a iniciar el programa de vivienda para los próximos años. Porque es muy grave la desigualdad que se vive en muchas zonas del país, pero particularmente estas zonas turísticas, Los Cabos, pues tiene estos grandes hoteles de muchos dólares la noche, a veces más de 200 dólares la noche, y al mismo tiempo las personas que trabajan en los hoteles no tienen un lugar digno donde vivir. Entonces, el objetivo pues es fortalecer el programa de vivienda en Baja California Sur y en otros lugares. El programa de vivienda va a integrar dos áreas. Tenemos una, la vivienda del Infonavit, que tiene que ver principalmente con personas afiliadas al IMSS, y por otro lado, vivienda popular, para todos aquellos que no tienen afiliación a la seguridad social y que también se van a construir viviendas. Tenemos, porque estamos ya trabajando en el presupuesto, entonces tenemos montos destinados a carreteras y montos destinados a agua potable, principalmente agua potable, y los vamos a distribuir en algunos casos con inversión estatal y federal, y en otros casos solo con inversión federal. Y por ejemplo, en el caso de Sinaloa, pues es uno de los estados en donde vamos a avanzar en la tecnificación del agua. ¿Hay un monto que nos pueda contar? En el caso de Conagua estamos planteando al menos 30 mil millones de pesos de presupuesto para inversiones, para el próximo año, 2025. ¿Y si nos puede confirmar si el 14 de agosto estaría acudiendo al tribunal a recibir la contratación? Parece que sí, es lo que nos han dicho, entiendo que el día de hoy van a tener reunión, van a tener reunión, y al menos nos han planteado que el 14 de agosto será el día en que esté recibiendo la constancia ya de mayoría, o la resolución del presidente electo. Sí, fue principalmente, porque también hubo problemas en distintas bolsas, entre ellas Japón, por ejemplo, pero lo que originó todo esto fue un dato de, lo dijo hoy el presidente, incluso lo vimos hace unos días, los datos de desempleo, el dato de empleo en los Estados Unidos. Lo bueno que tiene el país es que si bien estamos integrados en mucho sentido a la economía de Estados Unidos, también hay fortalezas enormes de nuestra economía, que nos permiten que si bien haya cambios en la paridad frente al dólar, de todas maneras, el mercado interno hoy está mucho más fortalecido, por las obras públicas, por la inversión privada, por los programas de bienestar y por los aumentos salariales que se han dado. Entonces, si bien hay una integración económica mundial en México, hoy tiene finanzas sanas y una economía fuerte. Gracias.